Alberto, uno de los compañeros, tenía una pequeña imagen de la Santa Muerte en un mueble en su cubículo. Estaba por preguntarle si estaba agradecida con ella por los favores que le hacía. Fue entonces cuando me dijo que ya estaba harto de su jefe. Él se esmeraba cada día por hacer bien su trabajo, pero que éste no le permitía avanzar en la empresa, siempre que había un puesto disponible y entraba a trabajar uno de sus familiares. Yo le dije que eso era cuestión de uno para tener un mejor puesto, pero fue interrumpida cuando, con su voz que sonaba algo macabra, me dijo que ya se lo había pedido a su patrona. RELATOS PARANORMALES COOFICIAL Hace un par de años soñaba mucho con la Santa Muerte. En ese entonces no sabía nada sobre ella, ni siquiera conocía de su existencia. Un día, le conté a un compañero de trabajo sobre los sueños que tenía y sobre la imagen de la muerte que veía. Él me explicó quién era el ser que desaparecía en mis sueños. Se trataba de la Santa Muerte. Según él, cuando ella se aparece en sueños significa que ha sido elegido para brindarle culto. La explicación me dejó intrigada, ya que nunca antes había considerado algo así. Mi compañero me dijo que, aunque muchos lo ven como una obligación, cuando ella se hace presente, la decisión de rendirle culto es personal. Aparte que ella no te lo toma a mal si decides no hacerlo. Después de eso, reflexioné mucho sobre aquellos sueños y lo que podrían significar, intentando entender si realmente había sido elegida para este camino espiritual. Mi nombre es Zahida Castro. Soy devota de la Santa Muerte desde hace 12 años. Sé que hablar de la Santa Muerte crea polémica entre las personas, pero el creer en ella no significa que deje de creer en Dios. Fui criada en el seno católico a mi familia. En ella hay unas primas que son monjas y dos sacerdotes. Ninguno de ellos me dirige la palabra. De hecho, varios en mi familia. Fue un tiempo en que no dormía bien. Cada noche, al cerrar los ojos, veía la figura esquelética de la Santa Muerte. Me observaba desde un altar que estaba iluminado con varias veladoras. También se encontraban flores y un cigarro junto a una botella de tequila. Su presencia en cada sueño era ineludible y su mirada penetrante, como si pudiera ver directamente a través de mi alma. Al principio pensé que era solo una pesadilla, porque eran muy inquietantes para mí, porque pensaba que me estaban haciendo brujería o que ya era mi tiempo de morir. Pero estos sueños se hicieron recurrentes, hasta el punto en que me despertaba cada mañana con una sensación de desasosiego, como si algo estuviera por sucederme. No podía ignorar más esos sueños, pero no podía confiárselos a nadie de mi casa. Una noche, mientras cenaba con mis amigas, mencioné casualmente mis sueños. Isela, una de mis amigas más cercanas y que es profundamente religiosa, valideció al escucharme. Luego lo atribuyó con cosas del diablo. Pero Karen le dijo que eso no era verdad, pues se dice que en la Santa Muerte solo se aparecen sueños a quienes ha elegido para rendirle culto. Si no lo haces, las consecuencias pueden ser terribles. Pero fue interrumpida por la madre de Isela y comentó que eso no era verdad, que a cualquier santo o virgen que no le pagues lo ofrecido también te cobra por el favor. Esa idea me espantó. Siempre he respetado las creencias de los demás, pero la fama de la Santa Muerte me asustaba. He escuchado historias de personas que le han fallado en sus promesas y han pagado con tragedias. No pude evitar sentir miedo al pensar en esa figura esquelética cobrando deudas de maneras horribles y más con lo que uno más ama. A pesar de mis miedos, intenté ignorar los sueños y seguir con mi vida. Sin embargo, las cosas comenzaron a salir mal de repente. Mi trabajo, que siempre ha sido una fuente de estabilidad en mi vida, se convirtió prácticamente en un desastre. Mis proyectos fracasaban sin razón aparente y mi jefe pareció estar constantemente descontento conmigo. Me llamaba mucho la atención. Hubo un momento en que sentí todas las miradas de los que laboran en esa oficina. En casa, las cosas tampoco iban de maravilla. Las peleas con mi novio se hicieron frecuentes y más intensas, hasta que finalmente decidió irse. Ocho años los tiró por la borda. Caí en una gran depresión. Los problemas con mi trabajo, situaciones que ocurrían en familia, las ganas de terminar con todo y no querer seguir se hicieron presentes. Una noche, después de otro día terrible, llegué a casa con un dolor intenso de cabeza. Sentía que me iba a estallar. Me desplomé mi cama, exhausta y derrotada. Tan mal me iba y me sentía que por mi cabeza pasó la idea de irme al otro mundo. No supe hasta qué hora me quede dormida, pero de nuevo en mi sueño, la santa muerte está más cerca que nunca. Pude ver los detalles de su rostro, sus cuencas vacías, y sentí su voz, suave pero poderosa, resonando en mi mente. Zayda, no me temas, no soy lo que cuentan. Desperté con una sensación extraña de calma. La cabeza ya no me dolía. Recordaba esas palabras como si hubiera esperanza en mi corazón, como si mis problemas se fueran a terminar a mi favor. Decidí que no podía seguir así. Requería entender qué era lo que esta deidad quería de mí. Me dirigí a una tienda de artículos esotéricos en el centro de la ciudad, un lugar que siempre había evitado. Al entrar, un aroma a incienso y velas te daba la bienvenida. En la tienda había una anciana con ojos penetrantes que me veía como si estuviera estudiándome. Me saludó y me pidió que me acercara. —Ven, hablemos —me dijo la anciana con voz tranquila. La seguí hasta la parte trasera de la tienda, llena de estatuas, velas y símbolos religiosos. Había de todo tipo de santos y vírgenes, pero también había un altar aparte. Y ahí estaba la imagen de una santa muerte en color blanco. —No le tengas miedo, ella te guió hasta aquí —me dijo la anciana sacando de una tela color púrpura un mazo de cartas de tarot. —Ella te ha elegido, pero no para hacerte daño. Quiere ayudarte, guiarte. —La gente malinterpreta sus intenciones. No es una deidad malvada, solo es justa —me dijo la señora volteando a ver a la imagen. Le conté todo lo que había estado ocurriendo en mi vida, desde los sueños hasta los eventos desafortunados de las últimas semanas. —La anciana me escuchó con atención y luego me ofreció una figura pequeña de la santa muerte. —Llévala contigo, encienda una vela blanca cada noche y háblale. Dile tus miedos, tus deseos, y ella te escuchará, pero no le prometas algo que no cumplirás —terminó diciendo la señora. —Le dije que yo no quería verme envuelta en la brujería, ocultos, pues creía en Dios y temía de su castigo. Ella me respondió que todos creíamos en Dios y en el diablo, pero que cada uno sabía escoger. —La santa muerte es igual con todos, con buenas o malas personas, pues así es a la hora de nuestra muerte. Además ella es derecha con todos. Ella se lleva tanto a ricos como a pobres, tanto a ancianos como a aquellos que acaban de nacer. Con una mezcla de escepticismo, pero a la vez con miedo y un poco de esperanza, acepté la figura y seguí sus indicaciones como me dio la señora. Regresé a la soledad de la casa y escogí un lugar apartado de la mirada de los curiosos que pudieran visitarme. —Esa noche encendí una vela blanca y con voz temblorosa hablé a la pequeña estatua. —No sé por qué me has elegido, pero necesito ayuda. Mi vida está hecha un desastre y no sé qué hacer —le dije a punto de llorar. La imagen de los días anteriores se me revelaron, mi novio marchándose de casa, mi jefe y mis compañeros, y de hecho, sucesos que no había, le había prestado atención. Los días pasaron y estos fueron algo extraños, pero no en un mal sentido. Mi trabajo comenzó a mejorar, los proyectos comenzaron a salir bien y mi jefe incluso me felicitó por mi desempeño. En mi casa, aunque estaba sola, me sentía más en paz. No extrañaba al que fue mi pareja. Los sueños de recurrentes con la santa muerte cesaron. Poco a poco, supe qué debía ponerle en su altar, así como un vaso con agua, frutas y flores, desde luego sin faltar la veladora. Comencé a poner en sus manos mis negocios de la empresa. A pesar de que estaba rodeada de gente envidiosa, me sentía confiada que la santa muerte estaba siempre a mi lado. Pero hubo una situación en el trabajo que me hizo dudar de que ella era buena. Alberto, uno de los compañeros, tenía una pequeña imagen de la santa muerte en un mueble en su cubículo. Estaba por preguntarle si estaba agradecida con ella por los favores que le hacía. Fue entonces cuando me dijo que ya estaba harto de su jefe. Él se esmeraba cada día por hacer bien su trabajo, pero que éste no le permitía avanzar en la empresa. Siempre que había un puesto disponible, entraba a trabajar uno de sus familiares. Yo le dije que eso era cuestión de uno para tener un mejor puesto, pero fui interrumpida cuando, con su voz que sonaba algo macabra, me dijo que ya se lo había pedido a su patrona, que ella se encargará de él. Yo no sabía que así le llamaban a la santa y le pregunté ¿qué patrona? Y fue ahí donde me explicó que él era devoto de la santa muerte. Pero su manera de expresarse solo era de cuántas veces ésta le había ayudado con los enemigos como los había castigado. Sentía un leve mareo pues nunca había escuchado que la santa muerte hiciera lo que Alberto decía. Continuó diciendo que él ha sido testigo de cómo su patrona ha puesto en su lugar a todos aquellos que lo quieren ver mal, tanto a conocidos como desconocidos. Su familia le tiene miedo y le dicen que la santa muerte es el diablo, pero solamente los escucha pues sabe que la flaquita no es lo que ellos piensan. Yo la escuché por unos minutos más, pero en ese sitio se siente la mala vibra, pues impregnó del mal que irradia Alberto al hablar de brujerías, traiciones y deseos de venganza, escudándose con la imagen de la santa muerte. Para él es lo que ella quiere y desea, para los que intentan hacer algún daño a Alberto. Cuando salí de mi trabajo sentí la necesidad de pedir protección a mi niña, sin importar lo que digan los demás, yo solo me aparto y me mantengo callada. Hablar de la santa muerte con Alberto era como meterme en problemas, pues él tiene una ideología de cómo pedir a su patrona y yo a la mía. Decidir con la anciana después de almorzar, sentía que requería una guía en aquellos momentos, pues comencé a dudar de que la santa muerte en verdad era buena. Frustrada por la mala energía de ese momento en el trabajo, él bajó una energía positiva por estar escuchando a una persona cruel y vengativa. Esa tarde fui a ver a la anciana, le conté sobre lo que estaba sucediendo en el trabajo, ese compañero que le pedía a la santa muerte que castigara a esa persona. De lo mal que le estaba yendo, yo le miraba la calavera en su rostro. La señora me comentó que cada muerte de color tiene su fin. Además me aseguró que ese compañero no le iría bien a la vida, pues toda acción buena o mala se le regresa a uno. La santa no es mala, me dijo. Mala es la persona que se escuda detrás de ella al pedirle que acabe con otra persona. Uno nunca sabe cuándo la niña te va a poner una hasta aquí, me comentó la anciana. La destrucción que pides para otro es tu propia destrucción, concluyó dándole una calada a su puro. Fue en ese momento que me di cuenta que Alberto usaría a su beneficio a la santa muerte y quizás hasta uno de esos días la usará en mi contra. Así que antes de retirarme le pedí a mi niña blanca que me ayudara a encontrar un trabajo donde tuviera crecimiento tanto en laboral como en lo personal. A partir de ese día traté de mantenerme alejada de todo y de todos. Solamente salía de mi oficina en caso de ser urgente. Por desgracia, el jefe del compañero tuvo un accidente muy horrible donde perdió la vida. Jamás olvidaré la cara de satisfacción de Alberto cuando dieron la noticia. Ese hombre era maldad pura y eso era solamente el primer paso para impulsarse dentro de la empresa. Al mes renuncié. No querían que lo hiciera, pero yo ya no quería estar ahí. Enví solicitudes a diferentes empresas y antes de que me contrataran en alguna me tomé unas semanas de vacaciones, las cuales ya me hacían mucha falta. Con el tiempo volví a encontrar a mi expareja. Me halagó diciéndome lo bella que estaba, pero sus palabras resonaban huecas. No sentía nada por él y aunque hizo varios intentos por regresar a mi lado, yo tomé la decisión de no hacerlo. Con el tiempo, mi vida se estabilizó. Encontré un nuevo trabajo donde me sentía valorado y respetada. Hice nuevos amigos fuera de la empresa en la que trabajo. Personas que compartían mi interés por lo espiritual y mi fe en la santa muerte. Empecé a llevar una figura de ella conmigo. Para mí es una protección para que no me suceda nada malo. Las noches ya no están llenas de pesadillas. En cambio, mis sueños eran serenos. A veces incluso podía sentirla a mi lado. La santa muerte se me seguía apareciendo de vez en cuando, pero siempre con una sonrisa tranquila, como una amiga que vela por mí. Ahora, cada vez que me siento intranquila, algo no me parece mi trabajo o simplemente para agradecerle por los favores otorgados. Enciendo una vela blanca y le hablo, no solo de mis miedos, sino también de mis alegrías y esperanzas. He aprendido que la fe no es solo sobre miedo y devoción, sino también sobre confianza y fe. La santa muerte me ha demostrado un camino diferente, uno que nunca había imaginado seguir, pero que me ha llevado a una paz interior que creía imposible. Y así, lo que comenzó como una serie de sueños aterradores, se transformó en una relación de fe y protección. La santa muerte, lejos de ser la figura temible que pensaba, se convirtió en una guía y una amiga en mi vida. Y por eso, la estoy eternamente agradecida. También voy a la iglesia a darle gracias a Dios, porque sin Él nada se mueve. La santa muerte solamente es una intermediaria en lo que Dios Padre da a sus hijos. Déjame decirte que hace poco me enteré que Alberto falleció en un accidente de auto. La noticia no me alegró, como tampoco sentí pena por él. Él deseaba amar a las personas y era justo que los malos decesos lo alcanzaran. Les agradezco encontrar mi historia. Crean en el ser que crean, hay que respetar. Historia escrita adaptada por nuestra amiga La Tenebrosa, para relatos paranormales oficial. ¿Qué tal amigos? Espero que esta historia haya sido de su agrado. Suscríbanse y compartan el contenido con más amigos, porque en Pantea les dejo más historias. Recuerden que estamos en Spotify, así como en Amazon Music. Relatoso amigo Antonio, cuídense mucho, la escuchamos pronto.